Carlos, adelante, ¿qué preguntas tiene nuestra gente? Así es, buenos días, me encuentro junto a José Antonio Rodríguez y otros televidentes que se han dado cinta aquí y la primera pregunta viene, por supuesto, de su parte. Cuéntenos y pregúntenle al panel de expertos. Vaya, yo lo que no... no entiendo, no entiendo que haya... que haya... no ha habido ni papel de... 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 destruirle para limpiarse el culo. Vaya, yo... Nos vamos con otra pregunta, bienvenido, por aquí, señor, ¿tu nombre? No, está, bienvenido. La pregunta que tengo es referencia que se han mencionado ahora, Oscar.